En OmniLife, sabemos que de las crisis nacen las oportunidades. La nueva realidad ha acelerado la transformación digital, generando nuevas oportunidades de hacer el negocio. Como siempre, en la familia morada elegimos crecer y con actitud imparable nos adaptamos a los medios digitales. Utilizar la tecnología te permite estar más cerca de tus clientes y crecer. Compartir tu testimonio con personas de todo el mundo te ayuda a contagiar bienestar. Usa la tecnología para dar a conocer los productos y la oportunidad de negocio independiente. Atiende las siguientes recomendaciones para crecer de forma honesta y responsable. Siempre identifícate como distribuidor independiente o empresario OmniLife. Los nombres OmniLife, SayTú, Kenia Vergara son marcas registradas y no está permitido usarlas como nombre o parte del nombre en redes sociales, fanpage o URL. Diseña una buena estrategia de promoción y seguimiento. Recuerda que la diferencia está en dar la atención oportuna y personal a tus clientes y prospectos. Evita difundir publicidad que ofenda, manipule, confunda y contenga contenido vulgar o sexual. Considera que la información engañosa genera problemas con las autoridades, pierdes la confianza de tus clientes y puede afectar a OmniLife con multas y sanciones. Los productos OmniLife son un excelente complemento para un estilo de vida saludable y no debes ofrecerlos como medicamentos ni para curar enfermedades. Apégate a las recomendaciones indicadas en la etiqueta y en la guía digital de productos disponible en zona de empresarios. Siempre deja claro que es un negocio independiente y no un empleo. Tampoco utilices argumentos con proyecciones falsas o engañosas. El negocio en OmniLife es altamente atractivo y no es necesario recurrir a proyecciones ilusorias o irreales. En tu página web o redes sociales no debes usar carrito de compra o sistemas de motor de pago, ni utilizar tiendas virtuales como Amazon, Mercado Libre, eBay, Lineo, OLX, etc. La reventa en línea de los productos debe hacerse exclusivamente a través del micrositio, incluido en el paquete MiOvniNegocio. Si cuentas con una página web o redes sociales, vínculala a tu micrositio para que realices tus reventas. ¡Así de fácil! Al cuidar tu negocio nos cuidas a todos. Sé responsable. Sé gente que cuida a la gente. ética.